hola gente bienvenidos al canal estamos aquí con resident evil 4 remake y antes de comenzar pedirle como siempre que se suscriba al canal que comparte que inscriba en la caja comentario si les molesta en play y vamos al lío let's go baby estamos en el capítulo número 6 vamos a salir del posada la misión es salir del pueblo tenemos que ir echando de aquí o sea cargando leches literalmente así que vamos a seguir avanzando como está la vuelta está vale está bastante bien puedo crear algo sin munición de rifle y munición de subfusil munición de rifle a piñón con el rifle venga es list vamos vamos para adelante me está molando el juego un montón es una locura de verdad que siempre vaya juegas no pensé que me iba a divertir tanto con este juego es una locura vale el consejo del buenero paseo nocturno ya has visto esos tipos tenta ya has visto esos tipos con tentáculos saliendo de su cuello no sólo son muy peligrosos también son muy difícil de matar aún así tienen una debilidad odian con todo su corazón las luces brillantes ok como por ejemplo la del sol pero es pero nada disléxico por eso no los verás durante el día para eso está bastante bien saberlo así que si alguna vez sales de paseo por la noche será mejor que lleves granadas segadoras contigo en serio yo siempre llevo un par en la mochila puedes incluso crearlas siguiendo el diagrama de que el diagrama que tengo en venta vale está bastante bastante bien si es así este si es que te interesa vale pues vamos a ver qué tiene el flipado tengo algo nuevo para ti vale la pipa está la podemos dar de baja de aquí mejoras el cuchillo está bueno a full no está buena suena suena la pistola está full y esto está full que tienes para vender y no escopeta brother me la voy a comprar así decisión fácil granada segadora está en oferta eso no está mal pero tampoco estoy usando tanto que digamos la compro la escopeta esa de ahí incluye una escoba sabes para recoger los pedazos de tu objetivo en realidad estoy usando solamente dos armas pero no está mal esto me lo llevo mejor ir bien preparado y diagrama de secadora me lo voy a llevar simplemente porque están de acción están de rebaja no una buena selección mejora porque la escopeta capacidad un arma bien ajustada 20 mil para pal de habilidad amigo ahí lo llevas como tu ordena recarga cadencia capacidad lo que más estoy usando donde se vuelve un poco a perder que más tiene aquí en especiales vale esta culata este culata de la red 9 vale esa pistola la tenemos puede comprar vale esto no me interesa un maletín negro que maletín de cuero negro aumenta los recursos obtenidos esto me lo puedo llevar la pólvora en realidad no sé si hace falta comprarlo ahora así que no lo voy a comprar lo que voy a a ver si hay una máquina de escribir por aquí a mira que yo venido perdón no loco la máquina de escribir flipado almacenamiento vale solo tengo la red 9 en el almacenamiento por haber solamente era esto no si vamos a hacer un punto de guardado aquí perdón punto de guardado aquí no almacenamiento no voy a almacenar nada en el mundo porque esto no está puesto en el arma flipado pero tres segundos porque esto no está puesto en el arma tío mira láser a ver si ahora la tengo es no la tengo puesta tío como que no ola es la vez desequipado seguramente vale dime que ahora la tengo vale ahora sí vale perfecto y vale la escopeta tengo que ubicarla en algún lugar acceso rápido aquí yo creo que estaría bien lo que no tengo son munición de escopeta a ver munición de rifle de munición de subfusil tengo solamente 7 vale y esto es munición de que esto es la munición de esta mierda la puedo vender si puedo la voy a vender tío que es que en fin de cuentas esto no me interesa no puedo servirte a ver si usted son minas adhesivas de mucho en la tumba a tomar fuerza ya va ya no lo voy a usar vale tenemos la escopeta que vamos a mejorar la potencia la recarga no perdón que fue lo otro que le mejore a la capacidad de munición mira recursos puedo fabricar cositas aquí munición de pistola munición de pistola cartuchos de escopeta vale pero necesito que a más pólvora 12 de pólvora 12 de pólvora dios me pido un huevo loco hostia dónde estáis ya están ahí los gallimbos tenemos tenemos que salir a eh 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 espérate cartuchos de escopeta y cart... compañía a ver a ver a ver como que dos dos cartuchos de escopeta munición de rifle vale y cartuchos de escopeta aquí las he dejado atrás hay que estar controlando el mapa todo el tiempo gente mira 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 aquí está a ver dime si ya las tengo no me falta todavía ah aquí hostia hay que estar súper atento a toda esta vuelta tío vale voy a fabricar cartuchos de escopeta no puedo necesito 12 de pólvora o sea me falta pólvora no pasa nada ya encontraremos pólvora más adelante o sea la podemos comprar al vendedor o sea el buenero 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 vaya nombre de mierda la han puesto loco hola vamos a probarla dios como revienta la niña hostia que no me he dado cuenta mira que poca salud tengo loco debería usar el spray o una hierba uso el spray para la mierda para el carajo me la suda diamante amarillo Ashley que cojones te pasa que estás ahí quejándote de todo vale 25 espérate que tengo un cabronceta ahí adelante toma en la puta cabeza pasemos al plan B toma en la cabecita han tocado la puta alarma los cabrones voy a disfrutar de esto vas a disfrutar de mi huevo vas a disfrutar tú venga hay más aquí venga no 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 zafa cabrón vaya piñazo me he comido loco no 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 zafa dios vaya liada parda acabando suelta Ashley cabrón voy Ashley voy 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 toma gilipollas suelta mi jeba Ashley tira para atrás a ver cómo se paró Ashley de mí estás bien vale que tiro para atrás gracias gracias en la puta cabeza en la puta cabeza toma gilipollas suelta la mi jeba suelta la mijeba es ¿estás bien? sí Ashley tira para atrás que nos las dían aquí pero loca sal vaya parry te he metido Vale, se ha transformado La cerda esta Loco, ¿dónde? Toma Vale, uno menos Vale, puedo combinar hierba, sí, pero Me cago en todo, me he curado, seré tonto Crear Vale, ¿puedo crear munición ya de escopeta? Creo que sí No, ahí está esa Cartuchos de escopeta Ahí está A ver cuántas le caben en el cargador Ocho, máximo ocho Con la primera mejora Vale, tengo una granada de mano también Vale, aquí se me quedan cositas Vale, pesetas Vale, todo esto hay que llevárselo Entre todos estos barriles hay que cogerlos sí o sí Peseta, pólvora O sea, un poco me como esta mierda Y no se me queda nada atrás Perfecto, van Vamos Tira pa'lante Tira pa'lante Lío Vale, cuidadito aquí Cuidadito aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Pinga! Toma, gilipollas Aguántame ¡Pinga! Esto debería ser Pone como aguante el cabrón este Vale Vale Y esto Si se le puede incrustar cosillas Brother Perfecto Incrustar gemas Mira Esta la voy a incrustar una verde Vale Y una roja Vale 1.3 Sube la bonificación por tres colores ¿No? 35.100 de plata Bueno, de plata De pesetas, perdón Vale El yo aquí que veo es Que vamos a tener que estar Custodiando a Ashley Todo el tiempo Papá O sea Tenemos que estar Súper cuidadosos Con esta tía Vale Vale, he visto No sé si abajo ¿Dónde he visto uno? Ah, míralos aquí Pesetas, cartuchos de escopeta De puta madre Vale En el momento voy a usar Un poquito la pistola Y la escopeta Me la voy guardando Un poquillo Vale Aquí tenemos cosillas Objetivo secundario ¿Qué objetivo secundario hay aquí? Espérate un momento ¿Esto está cerrado? Sí, lógico Pero aquí no puedo pasar Cuidadito Cuidadito Vale, arriba he visto Un cofre de esto Que tenemos una llave Que silencio Yo no escucho silencio Yo los escucho Por ahí hablando Mierda Esos cabrones Aunque aquí había una puerta No puedo usar ninguna De estas dos llaves O sea, necesito Hace falta algo Una llave Supongo A ver Toma Cuidado 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 Que no sé ¿Dónde están? Cojones Está arriba de mí La perra Esta ya Toma Puedo caminar Pero ¿Por qué no le puedo hacer El puto No me jodas Vale Cerrado Vale De pesetas Vamos bastante bien Diría yo Munición Munición de pistola Perfecto Mira, mira, mira Munición de subfusil Bueno, subfusil No tenemos ahora Y no creo que Vayamos a tener Más adelante Porque no me interesa Llevar un subfusil Vale Aquí hay que hacer Otra Otra mezcla Crear Con la amarilla Perfecto Vale Aquí abajo Hemos estado Vale, vale, vale Vale Aquí hay que tirarse Vale Vale Y a la puerta Hasta de una vez La voy a abrir Cuidadito, cuidadito ¿Hay un spray aquí? Sí ¿Cómo que cerrado? Loco ¡Eh! Puto loco ¿Qué cojones es esto? Genial Cojones puto susto Oh, my Me quita Ahí está Par de locas Con par de cierre En las manos A ver Lo primero que vamos a hacer ¿Tengo granadas? Sí, tengo Eh Acceso rápido Aquí Lo siento, señoras No tengo tiempo Para esto Ashley Tira para atrás Cabrona Pero esta es Cilipolla No Pero zafa Cabrona No No Me jodieron Pinga Vale Ojito Aquí hay unos Mini voces O voces secundarios Acaban de rajar Con la Mierda Esa Vaya cabronas Tío Vale Cuidadito Cuidadito Vale Ya lo sé Eso está bien Saberlo Vale Lo primero que vamos a hacer Es ubicar las granadas Me han cogido totalmente De sorpresa Tío No pensé que Ah claro Esta puerta está sellada Aquí no hay No hay forma de salir Estamos echando un ojo aquí A ver que nos Mira, 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 mira Cartuchos de escopeta ¿Esto está afuera o dentro? ¿Está detrás de mí? Yo creo que los cartuchos de escopeta Están dentro de la casa Mi puta idea Loco Ya, deberían estar aquí O igual están arriba Yo creo que están arriba O dentro de la casa Voy a echar un ojo Un momento aquí Y si no Entramos a la casa Sí, están dentro de la casa Ah, no, no Míralos aquí Tres cartuchos de escopeta Vale, ahora sí lo tenemos Por eso les digo Hay que estar controlando El mapa constantemente Porque se nos van a quedar Cosillas Vale, spray de primeros auxilios Vale, cinemática Con estos hijos de P Vale, la manivela Que necesitamos Hay que pirar Vinga, ya han roto La puta puerta Ashley, vieja para acá Toma, gilipollas ¿Dónde vas? Buf, vale Derecho el parry Tira de aquí, cabrona Vinga, estoy recargando Pira, 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 pira Mira, mira Le puedo hacer un ataque Rápido Un remate No No, no, no Me ran, me ran Por los pelos Gajimbo Se llevan a Ashley ¿Dónde está? No, tío Si le he hecho bien El parry, brother Le he hecho un parry aún Tío de puta Que suelta a Ashley Toma Toma Un normal Así Pero pira de ahí Que nos van a reventar Dios Vale Voy a consumir esta mierda Vale, perfecto Organízame esta vuelta ¿Cuántas plomas aguanta el cabrón? Vale Empieza interesante el capítulo Vale, la manivela que necesitamos A estas dos tías La hemos reventado Creo que hemos ido bastante bien Vamos a revisar todo lo que nos han dejado aquí Vale, monedas tengo por acá también Las cabos de... A ver, aquí están Y supongo que aquí adentro me he dejado algo Monedas detrás de mí Vale Aquí están Ahora aquí no hay nada Vamos a crear cositas La escopeta me está molando muchísimo, tío De verdad que sí Crear munición de subfusil Munición de rifle Munición de rifle Creo que es lo mejor Que podemos crear en el momento Vale, pues hay que llevar la manivela Vamos para allá Vale, hay que llevar la manivela esta Al lugar de ella Pero aquí ya había visto un cofre Sanguíneo Este es Creo que es este que está aquí arriba Espérate un momento que vamos a cogerlo antes de pirarnos Míralo ahí arriba Ahí arriba está Vale ¿Cómo llego ahí arriba? ¿Por qué parte puedo llegar ahí arriba? A ver Es el cofre que está aquí arriba, gente Se los muestro Es ese de ahí Ese que está ahí Se nos está complicando un poquito más la cosa Porque tenemos que proteger a Ashley Y Hay que estar activo Hay que estar activo Y Vale, supongo que hay que ir por aquí Hay que estar bien activo y con los ojos abiertos, tío Ha estado guapo el combate con las dos flipadas Me han dado un susto que Por poco me cago, literalmente Con las dos locas estas Con las Sierras esas Mira, 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 mira Aquí cositas, brother Un momento ¿Qué más hay aquí? ¿Qué me puso? Hostia, munición de rifle Perfecto Vale, pesetas Pólvora Vale, aquí no hay nada Vale, el cofre que me piraba de aquí sin cogerlo Menos mal que me he acordado Vale, usar Vale, horquilla elegante A esto no se le puede incrustar nada Ya lo sé porque ya he cogido algunas en los capítulos anteriores Y No se le puede incrustar absolutamente nada Y aquí no hay nada más que coger Vale No, por aquí no es No, por aquí tampoco A ver, que estoy perdido Gente, un segundo Vale, aquí es la vuelta Hay que usar esto No, está entera el agua Tomalo como quiera, guapa Es verdad que está súper guapa la chica, ¿no? Mola un montón Con ese pantaloncillo que le hemos puesto Ese culito respingón Vale, papá Vamos bien Y no hemos dejado nada detrás Por eso quiero pensar Que no me he dejado nada Tanquecito aquí Pesetas, ¿puedo? Ah, ¿cuánta pólvora tengo? Cuatro de pólvora No creo que pueda hacer nada con cuatro de pólvora Crear, no Es muy poca pólvora Eh, perdón Que el cuchillo que quiero utilizar es este Equipar Perfecto Y no el principal, por decirlo así Ok, aquí adentro estado O no Bueno, de hecho tengo que tirarme por aquí Si no, no puedo avanzar Vale, nos están dando bastantes cosillas, ¿no? Bastantes recursos, diría yo Granada cegadora Vale, perfecto Vale, perfecto Munición de escopeta Munición de la pistola Creo que era lo otro que me habían dado Recarga, Leon Recarga Que Pólvora Sí Ojito aquí Vale Vamos Vale Oye O sea, este es el cura Yo le digo cura El flipado este De los ojos de dos colores Tu alma necesita purificarse Tu alma necesita purificarse Hostia, vaya fuerza del animal este Ven, niña Uuuh Salir de aquí cagando leches No, 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 no Vale, granada cegadora Ni más nada ¡Pinga! Vale Tenemos que salir de aquí Pero cagándole Ashley, ven, cojones Hostia Vale, en cualquier momento Voy a tener que curarme ¿Qué cojones le ha pasado al puto puente? Lo han roto, cojones Venga, tengo que curarme Tengo un spray por aquí Y esta vuelta Vale, uso el spray ¿Cómo cojones quieres que me pile de aquí? Se la lleva el cabrón Ay, misión fallida, loco A ver, a ver Hay que escapar de este tío Pero el problema es que no tengo por dónde coger A ver Ufa Lograrán hacer munición de rifle Vale Vamos a hacer una munición de rifle ¿Me he equipado el cuchillo? Sí Vale Cinemática con el soplapolla Vale, aquí había algo Una gran asegadora Vaya pingazo Vaya pingazo Mandado a las cerdas Esta Pero tío ¿Cómo le ha cogido el cerdo este de nuevo? No le entiendo como la... La... Me cago en todo lo cagable A ver Siguiente Pinga ping Pero no Que la cuchille Cerdo Vale, esto está liado Este la hemos perdido La hemos perdido La hemos cagado Ya La hemos cagado Tenemos que ser mucho más rápido Papá Mucho más rápido Papá Venga El problema es que quiero también Farmear las mierdas Que me sueltan a estos cabrones ¿No? Ya la mejor opción sería Olvidarse del farmeo Vale Y salir de aquí rápido Te pisa Corre por favor Ashley Corre por favor Pinga Me he quedado sin munición Vale Ropa en el puente No Vale, vale Ya entiendo Por aquí hay que ir Vale, vale, vale Uff Es que Le estoy diciendo a la tía Ven conmigo Ahí está Ahora sí me deja Que se acerca a mí ¿Sabes? Te pisa Vale Pasa, pasa, pasa Pasa de ellos Pasa de ellos No le he podido pegar a esta cerda Corre, corre, corre ¿Qué? Sí, sí, sí Ya sé que lo han roto Vale, ahí atrás se me queda algo Pero me la sudo Tengo que pirarme de aquí No puedo quedarme más tiempo Ay, Dios mío Señorita Y esto se va a caer Por lo que estoy viendo Uff Vaya cabroncete Vale Lo que se haya quedado atrás Se quedó atrás No puedo hacer más nada Escucha Solo te quiere a ti Si lo vemos otra vez Corre Mira ¿Qué pasa contigo? Yo haré mi trabajo Protegerte Guapa Ese es mi trabajo Vale Vale Ok, ok Vale Tenemos un punto guardado aquí Almacenamiento No tengo nada más que la Red 9 Guardar partida Voy a subescribir esto también Especiales Tiene lo mismo Pólvora Más bobería El maletín que también lo puedo comprar ¿De dónde saco todo mi repertorio? Vender Esto lo puedo vender Y esto también Y esto Comprar el RP Lanzacohetes 800 cuesta Vamos a enfocarnos en la escopeta 35.000 La capacidad Recarga O da cadencia Cadencia La recarga Vale Ya no puedo hacer más nada con ella Vale, vale Repasito al mapa No hay nada Aquí no podemos fabricar absolutamente nada tampoco Vale, crear Vale, abajo hay algo también Y... ¡Eh! ¡No, tío! Este tío no deja de dar por culo, loco Abandona esta lucha fútil Entrega tu cuerpo a la voluntad de nuestro dios Que no voy a entregar nada Flipado Que las balas no las hacen ni mierda, loco ¡Todo poderoso! ¡Dame fuerzas! Para aplastar a tus enemigos ¡Hijo de puta! ¡Asdi, corre! ¡Vale! ¡Toma, cabrón! Eso no le va a hacer ni mierda Es que el tipo las balas no le hacen nada ¡Te agradezco tus regalos! ¡Dia! ¿Quieres jugar, sucio? ¡Cubremos, sucio! ¡Contempla el mirado! ¡Debería hacerlo imaginando! ¡No, tío! Esto se me va a complicar ¡Que flipas! Mierda, me he quedado sin puta munición Vale, ¿Puedo hacer algo aquí? ¡Sí, cuchillazo! ¡Toma, cabrón! ¡No, no, no! ¡Que sueltes, cabrón! ¡Oh, pinga! ¡Vaya pingazo! ¡Me ha dado el tonto! ¡Tenía que haberme agachado! ¡Joder! ¡Dios! ¡Me está reventando el cerdo! ¡Es suelto, cabrón! ¡Hay que curarse, gente! ¡Ah, de nuevo! ¡Joder! ¡Curre, muchacho! ¡Carga! ¡Vale! ¡Vale! ¡Lo hemos reventado! ¡Hostia! ¡Segunda fase del cerdo, gente! ¡Supongo que se acabó el flamenco! ¡Pero, tío! ¡Que la esquiva, oh, brother! ¡No me jodas! ¡Vale! ¡Muévete! ¡Es que son dos! ¡Me tira dos mierdas! ¡Recarga, Leon! ¡Recarga! ¡Me está reventando, loco! ¡Toma! ¡Pero si el esquivado, bro! ¡Le he dado al círculo! ¡No! ¡Joder! ¡Vale! ¡Complicado este cabrón! ¡Espero que empiece en la segunda fase! ¡No! ¡No, no, tío! ¡Tengo que empezar de cero con el pedazo de caca este! ¡Vale! ¡Obligatoriamente es por aquí! ¡Vale! ¡Te hemos metido sabroso de lo lindo aquí! ¡Vale! ¡Hemos metido sabroso de lo lindo aquí! Pero loco No, me ha dado Ese si me ha dado ¡Vuelve a dar! Vale Vale, vale, vale Hemos metido de lo lindo Vale, vale Calmadito, calmadito Que lo podemos hacer ahora bien Vale, sale para... Le he pegado Vale, el segundo me lo he comido Porque el soplapolla este Se camina como un mierda Me he quemado ¡Joder! Pero loco Me has reventado Tírate el spray ¿Cómo se te ocurre ¿Cómo se te ocurre Practicar con eso? ¡Dios! Me ha pegado de nuevo ¡Joder! ¡Joder! ¡Carga! Me curo o aguanto otra hostia más ¿Dónde se ha metido? ¡Ah! Vale, vale Ha caído, ha caído No habrá perdón A mis pecados Ahora sí hay que curarse, gente Hay que curarse Que no quiero arriesgarme Que me vaya a reventar de nuevo ¡No! No le he podido romper en sus manos Tío Vale, vale Buena, buena, buena Lord Sandler Le hemos partido la boquita Al cerdo este Hostia Se le ha caído un puto El ojo, tío O por lo menos un ojo ¡Leon! Frank y Ashley Que lo hemos logrado ¡Qué guapa la chica! Buah, me está molando Este capítulo muchísimo Muchísimo Vale Ojo falso de Mendes Saluda a tu dios de mi parte Cabrón Vale Aquí hay unas pólvores Hay unas vueltas Pero esa pinga No la voy a poder coger ¿Puedo subir por aquí? ¿Qué te espera? A ver si puedo coger esto Guapa Mira, mira, mira Mira, sí que pude Tranqui, tranqui Ashley Tranqui, tranqui Guapa Se me queda un cuchillo Y una cegadora Cuchillo Y la cegadora Está en esta esquina Mírala aquí Ya lo sé Ya lo sé Y la voy echando Muchachos Que salgas por ahí ¡Uf! Ha estado guapísimo El combate Gracias, guapa Este fuego Les llamará la atención Sigamos Dime No No voy a dejar que eso pase Lo prometo Vale Vale, este es el otro lado Del puente Ahí se me quedó Alguna bobería Vale, a fabricar Gente No puedo fabricar No puedo fabricar una mierda Munición de escopeta Ya no tengo Joder Esto es munición De pistola Vale La pistola Es la que más A full llevamos Bueno, de hecho Se me han quedado Cuatro boberías Ahí dentro A ver si puedo Volver a entrar Pero lo dudo No Ya no puedo Lo que se ha quedado Se ha quedado Gente Vale Vale El escopeta No tiene ya munición Ojito Mierda Esto es como un castillo Sí Castillo Fortaleza Uff ¿Y ahora qué? Que cierra el puente ¿No? Al menos No podrán Seguirnos Vamos La escopeta Me está molando Muchísimo Está guapísima Vete bastante Diría yo ¿Cómo se llama la escopeta? Que ni cuenta me he dado Bueno, ahora supongo Que hemos pasado El capítulo Sí, fin del capítulo Efectivamente Siguiente ¿Quieres guardar? Sí, sí Quiero guardar Claro que sí Claro que sí Vamos a seguir Ay, Luis ¿Estáis por aquí? Yo quería irme a casa Pero Ashley insistió En ver el castillo Perfecto Porque tengo un regalo Para vosotros ¿Cuál? Medicina Que evitará Que la situación Empeore Vale ¿Dónde estás? Veamos Ven al patio Dentro del castillo Nos vemos allí Chao Chao Vale ¿Qué puedo crear Por aquí en el momento? Ni una mierda ¿No? Vale La granada está puesta No puedo crear Nada en el momento Las Bien Bien Luis dijo Espérate Sí, sí, sí Ahora vamos para allá Las granadas Mapa actualizado Vale, perfecto Las granadas cegadoras Las estoy usando bastante poco De hecho Ahora me ha molado Muchísimo La parte del pueblo Tío Está guapísima Toda esa parte Que hemos hecho al principio Los primeros capítulos Ha estado guapísima ¿Cómo se llama este animal? Antidisturbio Arma antidisturbio Escopeta Semi-automática Utilizada Utilizada nada Disléxico Utiliza un sistema Activado Por inercia Para reducir El retroceso Y aumentar La cadencia De disparo Mola Mola muchísimo La escopeta Dale cuidadito Aquí Cuervos Aquí puede que esté El Buenero 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 es? O da Buenero Ya ni sé Yo siempre Le voy a llamar Gente El vendedor Ya ustedes saben El puto vendedor De los huevos Mira, mira, mira Cofrecillo Otra brújula Esta no se le puede incrustar Piedras Así que esto es simplemente Para vender Lo sé porque ya Lógicamente Me ha tocado un par En otro capítulo Echamos un ojito Por aquí No hay misiones secundarias O por lo menos No me he topado Ninguna misión secundaria Por aquí Vale Almacenamiento Nada Guardar partida Como siempre hemos hecho Guardamos Vale Vamos a la Vale, tiene cosas especiales Para vender el cabrón Vendemos esto Exclusivo de venta Vale, vale Esto lo podemos vender Sin problema Objeto de cerámica Artificial Hecho con gran detalle Vale Fuera de aquí El rubino Vale, ya no tengo más nada Que vender por aquí Las esmeraldas Y toda esta vuelta El diamante Esmeralda Y la alejandrita No Porque son para incrustar Solamente podemos vender Estas dos cositas O debemos vender Armas nuevas Black tile Pistola Hostia Una pistola nueva Hostia Tiene 1,4 de potencia Y un stingray Un fusil de asalto Un fusil de asalto No, perdón Un francotirador Tiene recursos también Vale, eso no está mal Y diagrama de munición De magnum Vale, que podemos crear munición De magnum Mamma mía Espera, esperta Y especiales que tiene Ah, mapa del tesoro del castillo Vale, lo vamos a coger Los mapas del tesoro Los vamos a llevar Si o si Ya no puedo comprar esta arma No puedo comprar esta Y esta me cuesta muchísimo 24.000 Y la mía está mejorada De hecho Joder Tiene Hostia 4.20 de 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 precisión Si la comparamos Con la de nosotros Tiene mucho menos potencia Un arma bien ajustada Puede compensar Recarga Recarga Y cadencia Pero es compatible Con el láser Brother Este es el problema Que esta arma Solamente Esta Entonces eso es todo No, no, no Tranquilo Espérate Historia de dardos Nada Y la TMP Tampoco Eso va a gastar Mucha munición Ni soñarlo Estoy contento Con el franco Que tengo A pesar de que El diseño De este franco Me mola Un montón Hostia Rifle Semiautomático De cadencia Rápida Potencia Más 3 Contrapuntos Débiles Poder de penetración Compatible Con varios tipos De mina Es igual Si nos fijamos Que era A ver Mejora Que la de nosotros Que es esta de aquí Lo mismo Potencia Más 3 Contrapuntos Débiles Cáete un poco Joder Poder de penetración Incompatible Con varios tipos De mina Es que está Al máximo Tío ¿Cuánta potencia Tiene este animal? Sin mejorar 3 30 Y la mejor ¿Y este cuánto Tiene? Hostia Tiene mucha potencia Tiene mucha potencia Que el tío Confía en mí La lo podemos comprar Más adelante Cualquier cosa ¿Verdad? No sé Tío La pistola Me ha sorprendido Muchísimo Tío Muchísimo De verdad Mi inventario Está en perfecto Estado Te lo aseguro Compramos esto Mejor ir Bien preparado ¿A que sí? No tienes dinero Forastero Forastero Entonces eso es todo Tiene mucha potencia Tío Recarga Cadencia Capacidad 9 ¿Cuánta capacidad Tiene la de nosotros En mejora Probabilidad Reparar Potencia Vale Aquí está 14 El problema Es que Esta arma Que tenemos Nosotros Tiene el láser Tío El láser Mola muchísimo Si yo quisiera Vender esta arma ¿Cuánto me dan Por ella? 64.000 Recarga 1.20 Pero estoy haciendo Unas comparativas No vender No hay mejoras Recarga Hasta más rápido Aquella Esta es lo que Lo mejor Es en la capacidad Y cadencia 1.50 ¿1.50? Nada 50 y nada 1.19 Es que Este es mejor Sin mejoras Tío O por lo menos Eso me parece El láser Es importante El láser Es lo que Me está haciendo Dudar Tío Porque el láser Ya sabes La mira A donde apuntas Con el láser Ahí va la bala La vendo Tío Te lo compro Casi todo La voy a vender Simplemente por probar Otra arma Gente Te lo compro A buen precio Eres un arma De fuego Ejemplar Forastero No la mejor Por supuesto Pero te sacará De más De un apuro Vale No es la mejor Dice el cabrón Pero creo yo Que es mejor Que la mía Atónito ¿Verdad? Nuestra artesanía No es para menos Este trabajo Requiere Delicadeza Forastero Cada detalle Es relevante Ya Que no te maten ¿Ves lo que le digo Del punto láser Gente? Mira 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 No Opciones Recarga Desafíos No A ver Esperate un Esperate un momento Cargar Partida Vamos a cargar El último punto De control No me arrepentí De venderla No lo voy a vender Me lo voy a quedar El arma Del juego O sea El arma Que nos dan Al principio No No lo voy a hacer Vale Esto me lo quedo Ticket De mejora Exclusiva Ticket De un solo Uso Que permite El acceso A la mejor Exclusiva De un arma Sin importar Su nivel Esto no lo entiendo Ticket De un solo Uso Que permite El acceso A la mejor Exclusiva De un arma Sin importar Su nivel Esto Uy Un maletín Rojo No lo había visto Maletín de cuero Ah no Rojo Se ve rojo Pero aquí dice Marrón Aumenta Aumenta Las hierbas Rojas Obtenidas Híchale Cabrón El fusil Está guapo Tío ¿Por qué No pruebas Una nueva Arma Forastero Podría Salvar 073 De recarga 084 Y 540 De precisión Repara Tus cuchillos De vez en cuando Son la línea Que separa La vida De la muerte Esta recarga Mucho más Lento ¿Cuánto vale El arma La del francotirador 30.000 Y vender Esta Me dan ¿Cuánto Por ella Por la de Franco Es que Es mejor Tío Es mejor Esta arma Esta está mejorada Al máximo Capacidad 9 Recarga 61 48 5 20 A ver Vamos a hacer La comparativa Bien Un segundo Vamos a mirarlo Bien Es mejora Perdón Está mejorada Al máximo Ok 9 3 Recarga 048 Cadencia Recarga 61 Cadencia 48 Recarga 41 Esta recarga Más rápido Cadencia 68 Dismo que era 68 ¿Verdad? No Cadencia 48 61 Y 48 5 20 De precisión Esta tiene Mayor Precisión Tiene Mayor De Todo Loco Nada La voy a vender La voy a vender Porque es que Literalmente Esta es mejor En todo O eso me parece A mi No lo sé Te lo compro Casi Todo La vendemos Por 87 000 Te lo compro A buen Precio Compramos Este animal Esta arma Revienta Cabezas Como si fueran Calabazas Espero que no me falles Cabrón Será inolvidable A ver Y Mejoras Ahora Atónito ¿Verdad? No tienes dinero Forastero Ya no puedo Mejorarla más Vuelve cuando Puedas Pagarlo Amigo Puedo ser Vuelve cuando Vale Vale No tiene No tiene La mira Todavía Apuesta ¿Qué coño Es esto? A la máquina Oh No Esto que es Consejo De albonero Tu pistola Como tantas pistolas Disponibles Elegir Que Como tantas pistolas Disponibles Elegir La que más Se adecua A tus necesidades Puede ser difícil Por suerte Hemos recopilado Una lista De características Especiales Para nuestras Nuestras Cuatro opciones Preferidas Punisher La estabilidad Y el poder De penetración De esta pistola Son inmejorables Admite además Una mira láser Lo que la convierte En un arma muy versátil Red 9 Esta arma Tiene una potencia Descomunal Pero pega Pero Pega Coses Coses Son las patas De los caballos Coses Como un semental Puedes Domarla Añadiendo una culata Vale Blacktail Gran arma Ideal para disparos Rápidos Su tamaño Su tamaño Compacto Ayuda a liberar Espacio en el inventario Vale Matilda Agotada Un arma Un arma Un arma Que de fábrica No impresiona Mucho Pero si Se le añade Una culata Permite disparar Ráfagas De tres disparos Vale Esto está bien Saberlo Es un consejo Que nos han dado Espera un segundo La mira ¿Dónde cojo Tío Vale Ahora si Se le he puesto ¿No? Vale Ya está No sé Me sigue pareciendo Mejor esta arma ¿Qué quieres Que les diga? Y vender No podemos vender Ya más nada A los recursos Diagrama De yardos Metálicos No me interesa Diagrama De munición De magnum La magnum No la voy a usar Gente No la voy a usar Estoy contento Con la pistola Que llevo Del principio Es la que más me mola Que ahora me voy a dar Un metálico Venga Vamos para adelante No hemos tardado Un poco aquí Pero es lo que hay Hemos hecho un cambio Que espero Que no me arrepienta Lógicamente Esta arma Ya no está O sea El francotirador Que tenemos ahora El Stinger ¿Cómo se llama? Stingray No está mejorada Al máximo Lógicamente Aquella ya la tenemos Mejorada al máximo Pero bueno Es lo que hay Aquí hay algo Y abajo también Ballestas Algo me dice Que no vamos a ser amigos Vale Esto está bien De aquí puedo usar el franco El patio debe de estar Ahí detrás No creo que nos hayan Puesto la alfombra roja Vale Esto no hace más Que mejorar Vale Vamos a hacer limpieza Desde aquí Vale Espera Vale No le he dado Vale Ahora sí No le he cargado O no Se ha pirado Se ha pirado el cabrón Vale Lo que no estoy curioso Es misiones secundarias Que no me he topado Aquí ninguna Vale Por ahí están pasando Un par de Degenerados De estos Cuidadito 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 Oye el flipado este Gloria a las plagas Pero cuantas munición Aguanta el cabrón Ya Terres Le hemos tenido que meter No puedo creer Ni mierda Porque no tengo Ah Qué lástima Hostia Espérate 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 Deja ver si puedo Mejorar Mejorar el cuchillo No No sé Reparar el cuchillo Que está bastante Tocado Vale Esto lo hemos visto Ya Mola el diseño Del francotirador Mola muchísimo Espero que no me haya Mejor No me haya equivocado Mejorar Reparar Si me permites Que lo diga Es un buen Vale Y tenemos Dos cuchillos De hecho Voy a equipar a este Porque este Ya está Reparadillo Tenemos muchísima Mierda Y casi no tenemos Espacio en el inventario Necesitamos Pólvora A piñón Para empezar A mejorar O sea Mejorar No crear Perdón Crear bastante Munición Ha salido Un tipo De mutación Aquí Como este Que hemos Matado Aquí Así que Ojito Se ha comido Tres disparos De francotirador El cabrón Cuchillo De bota Cuchillo De bota Eso es un cuchillo Normal Cuchillo De cocina Ah Vale Es este De aquí Cuchillo De bota Cuchillo De casa Este cuchillo Es producido En masa Por lo que Es conocido Por un buen Es conocido Conocido Si Conocido Por un buen Precio Pero no Por su gran Durabilidad Vale Tiene poca Durabilidad Ok Vale Muchas Granadas Muchas Boberías Aquí Vale Por aquí Han pasado Los flipados Pólvora Pesetas Cuidadito Aquí Uhhh Pinga 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 El ballestero Cuidado Le ha pegado A Ashley El puto Hijo de Toma Gilipollas Me le ha pegado A Ashley Tío Hay otro Ballestero Cuidado Toma Hostia Que hay un Huevairo Ashley Muévete Cuidado Aquí Uno Hay otro Trabajo Aquí Para uno Menos A ver A ver si asoma la cabeza El cabrón Es que no asoma El cabrón Toma En el cocote Muévete Muévete Que no Vale Vale Gracias por hacerme El trabajo Cabrón Toma Gracias por hacerme El trabajo Cabrón Hay un tesoro Por aquí Arriba Creo Hay un tesoro Un ¿Qué cojones Y o eso Tesoro Si Una catapulta Loco Pero tío Pero tío Toma Ashley Dale Supongo Supongo Que esto Es su idea De bienvenida Tío 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 Han cogido Suéltala Cabrón Suéltala Suéltala El huevo Está la puta Catapulta Esa tío Me ha pegado Si Me ha pegado Y me ha pegado De lleno Cuidado A ver si le puedo Pegar No Vale Pero cuántas mierdas Esta de aquí Vale Me quedan Tres Todavía Vale Pólvora No sé Si está abajo Donde cojón Está Espera Espera Esta de aquí La pólvora Me está Reventando El cerdo Este Tío Me van a matar Hay que usar Esto No ha quedado Otra Uf ¿De dónde Están Disparando Sere Pingas Te le han pegado A Ashley ¿Todo bien? Si Estoy bien Vale Esto no se habla De este lado Le han vuelto A pegar Tío Pégate conmigo Cabrona Que estás Muy lejos Están forrando Están forrando Los cabrones Estos Ya los pillé Donde están Disparando Vale Vale Ya sé Por dónde Que ir Por aquí Y tirarse Oh Me ha pegado De lleno Cabrón Mira Al cañón Para meterle A la puerta Para poder Abrirla Menos mal Que me ha dado Por dispararle Ahí Hay Hay mierdas De estas azules Aquí Lo que no he encontrado Es El El desafío Tío La misión secundaria ¿No? Que normalmente Te sale ¿No? Antes de encontrar Las mierdas Estas azules ¿No? Vale Entiendo Entiendo ¿Viste la otra parte? ¡Oh! Cabrón ¿Pero cómo me ha estado aquí? Vale A este sí se le pueden Incrustar cosillas Mira Mira Otro aquí Me quedan Dos Podría salir Otro cabrón Más acá Pero no Pero ¿Quién ha cogido Tía? ¿En qué momento Se la ha llevado? No tío No ¿Hay algún spray o algo aquí? Tengo que tirarme la hierba Esta sí o sí Es que me van a matar Loco Se están follando Se están follando Literal Gracias ¿Bien? Dale 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 ¡Dio! Vale Voy a aguantar La hierba Que me queda O me la disparo No sé Me la voy a tener Que disparar Gente No puedo aguantarla Más Creo que ya no quedan Vale Abierta la puerta ¿Dónde está el otro? Aquí Vale Le he roto Y la otra es acá Vale Creo que me hemos cargado A las tres Uff Otra hierba Vale Esto está súper nice La pregunta es Joder Pero queda otra Vale Queda otro cañón Tirapeo De esto Cuidado Tengo que encontrar A ver Dónde está La pillé Creo que es esta Dime Que es el último Ya Creo que ahora sí Uff Vale Lo que quiero Ver Y encontrar Es El ¿Dónde cojones? Está lo de las De estos azules Tío Sabe La misión secundaria Porque si aquí Hay mierditas De estas azules Por romper Emblemas azules Como se le llame Es que no hemos dejado Digo yo 100% No hemos dejado Bueno 100% 99,9% No hemos dejado Detrás Algún papel De esto De misiones secundarias Tío Ahora averiguate Donde pinga Me he dejado Es otra Yo Porque eso puede estar En cualquier lugar Literalmente Y me gustaría Obtenerla Porque son Muy Muy Importantes Porque nos dan El tipo De piedra Esa Que necesitamos Para comprar Cositas especiales Al Al vendedor Solamente Al principio Es la única Forma Que se me haya Quedado Algo Atrás Si no No se me Ocurre Ahora vamos A echar Un ojo Más tranquilo Aquí A ver ¿Por qué no Darte un homenaje Amigo? Aquí adentro No hay ni mierda Yo no los veo Y al entrar Al castillo Yo tampoco Me topé Ningún papel Por ningún lado De misión Secundaria De mirar Aquí atrás No Literalmente No Me quedan Dos Por romper Si no me equivoco Deje de ver Si se pueden ver Aquí No Aquí es Extracto De información Trimestral Lugar Edificio Uno Sala De reunión S Presentado Por investigación De jefe Blablabla Pregúnteme Estudio Ryan Vale Esto es mierda Ah vale Esto es el castillo Esto no me interesa Lo que me interesa Son las peticiones Si Aquí hay algo Que no lo tenemos No hemos conseguido Todavía las peticiones La petición De romper Los emblemas Que son Seis De hecho Creo que llevamos Cuatro Pero el problema Es que no sé Dónde está Y este tipo No vende Peticiones Bienvenido Bueno ¿Qué puedo hacer Por ti? Peticiones Este cabrón No vende Compra algo La profesión Normalmente Nos las topamos Por ahí No sé Bueno Me la pela Ya ahora Si me la pela No sé No sé Dónde cojones Se me puede haber quedado Igual aquí En alguna esquina De esta Pero lo dudo Porque yo miré Toda esta zona Y no vi ningún papel De hecho Encontramos un cofre Aquí Pero más nada Aquí atrás Tampoco No No lo sé Si se me ha quedado En algún lado No tengo ni idea La petición esa De romper Los emblemas azules Ashley Cálmate ya Guapa Que está Joga ahí Ya está Relaja un poco Relaja la raja Guapa Relaja un poquillo Que no es para tanto Estoy mirando En cada esquina A ver si encuentro La petición Pero no la veo Por ningún lado Acabo de ver Una escalera Ahí Esta escalera Pero no puedo acceder Desde aquí Ok Estoy mirando Principalmente a las zonas Altas Por si encuentro Por si encuentro Las otras dos Que me quedan Los otros dos Emblemas Ah Mira la pack Míralo aquí Es esto Que no había pillado yo Va a ser esta O supongo Que va a ser esto De aquí Míralo aquí 4S Destruye todos los Medallones azules Puerta del castillo Vale Llevo 4S Me quedan Dos Solamente Por destruir Uno aquí Y el otro ¿Dónde está? El otro Está aquí En el patio Vale Vale Entiendo Uno está Como en la escalera De caracol Vamos a ver Si lo encontramos Vale Por aquí No es No, no, no Tampoco Si Por aquí Tiene que estar Igual no le puedo Pegar desde aquí A ver Aguanta Aguanta No Ok Hay uno En el bosque Creo Véralo Lo acabo de ver No me jodas Tío De verdad Que está En cada recoveco Que flipas Wow Le ha molado A Ashley ¿No? Y me queda El de la escalera Esta de aquí A ver Esto es por ahí Arriba Vale Ahí dentro Pero está Aquí adentro A ver Ah Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Vale 6 de 6 Ya lo tenemos Hay una escalera Arriba Que baja Por aquí Atrás A ver Si la encuentro Mira 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 Aquí Ya Ya Pero no voy a poder ir por aquí O si 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 Creo que si Espérate Espérate Si por aquí Vale Vale Y esta vuelta Aquí Ah bro Si aquí yo había estado Incluso En esta zona Yo había entrado Vale 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 Pues ya tenemos Esta zona Creo que Completa Hecha O sea Hecha Completita Aquí no debe Quedar Nada Creo que lo llevamos Todos Lo de esta zona Vale Para que no hay salida Vale Pues a la puerta Del castillo Que está Allí Ashley Cálmate Hija mía Ya la próxima vez Que nos encontremos Al vendedor Le entregamos La La petición O sea La misión secundaria Castillito De los huevos Ya lo veo Bueno De hecho Ya no hemos topado Aquí al vendedor ¿No? Eh Ashley Relájate ya Tía Relájate un poquito Loca Vale un montón De cosillas Tesorillos Y cosas Vale Vamos a hacer Perdón Vamos a hacer Lo de los tesoros Tengo aquí Para incrustar Dos piedras De hecho Puedo incrustar Esta roja Y la amarilla Porque al azul Me queda una sola Y amarilla Tengo tres Vale 1.1 El valor A esto no se puede Incrustar nada Mire El ojo No lo vendí Exclusivo para la venta Así que vamos a aprovechar Y vamos a venderla Ahora Y la petición Medallones azules Vale Perfecto Espinela Cinco mandados Las espinelas Son estas piedrecillas Si no me equivoco 30 espinelas Me cuesta esto Apagí vamos Esto me cuesta Dos Mira Lo compro Sabia decisión Los maletines Ya veré más adelante Si me vale la pena Comprarlos o no Vale Mejora Piñón Crear Rifle Granada Segadora Subfusil No Espérate Un segundo Antes de crear Subfusil Lo que sea Crear Munición de pistola Ay Tenía que haber creado Las de Escopeta Tío Que no tengo Munición de Subfusil Las voy a vender Bienvenido Porque Subfusil 100% No voy a hacer Gente Espera El ojo Lo vendo La brújula Y esta mierda Y la munición De Subfusil Dijimos Subfusil A ver Te lo compro A buen precio Eso está perfecto Crear Subfusil Nada Rifle O granada Segadora Rifle Ya creo que no puedo crear más nada Si, si, si Tengo más Tengo, tengo, tengo más Valor Si me quedan Solamente Cuatro No, es que me queda Tampoco mucho espacio Pero bueno Me la suda Comprar No tiene nada nuevo Magnum Esto lo hemos visto La Black Tie Tampoco El Spray Tampoco lo voy a comprar No creo que sea tan necesario Los diagramas Tampoco Mejora Gente De las mejoras Del Capacidad Modificando el arma Para satisfacer Cadencia Es todo un bellezón ¿Verdad? Mira a ver Que tal Amigo Un tipo como tú Notará la diferencia Al instante Capacidad Fulente Vale Ya no puedo mejorar Más nada Me quedan dos por mejorar La pregunta es ¿Cuánto le cabe? Ahora De diez que teníamos Catorce Hostia Está súper bien bro Súper bien Vale mi gente Pues nada Voy a dejar el capítulo por aquí Como siempre les he dicho Me ha molado Bueno En prácticamente todos los capítulos Al final lo he dicho Me está molando muchísimo Me está gustando Un montón Y espero que también Se la estén pasando De putísima madre Mi gente Y nada Dejo la chapa Y como siempre les digo Cuídense mucho Muchos Cuídense mucho Se les quiere un montón Chao Chao